Hola, ¿qué tal? Hoy en Autocampers vamos a hablar de uno de los temas favoritos para el comprador o interesado en adquirir una autocaravana. Las gangas. ¿Existen las gangas? ¿Qué son las gangas y en qué podemos comparar una ganga o un precio normal o inclusive un precio alto? Bien, nos movemos en varios parámetros, ¿no? Primero de todo hay que definir qué es la ganga para cada uno de nosotros. ¿Es un buen precio o un buen vehículo? Un conjunto de cosas, buen precio, buen vehículo, buena situación y más cosas, ¿no? Pues deciros de que las gangas hoy en día es bastante difícil de encontrar, sobre todo en Internet. Internet, hay varios portales donde se ofrecen los vehículos, ¿no? Que puede ser Vilanuncios, Coches.net, Autoscout y bueno, y 30 más. Pero en general lo más importante ya los conocéis. Vais mirando allí y por norma la persona que empieza a buscar, empieza a buscar pues una serie de parámetros, ¿no? Y yo aconsejo si se busca un buen precio o un buen vehículo, pues no pasarse. O sea, no pensar de que un vehículo que vale 30.000 euros te lo van a dar a 20.000 porque no va a ser así. No suele ser así. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Cuando empezamos a buscar, comparamos. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver un producto y compararlo con otro, por ejemplo, un coche. Sabemos que un Mercedes SL300 del año 2004 está hecho de cierta manera y de ahí no varía. Lo mucho que varía puede ser que tenga una llanta u otra llanta, unos kilómetros u otros kilómetros o un uso. Pero en conjunto, lo de fuera y lo de dentro son todos iguales. O sea, aquel tipo de modelo de vehículo es igual. Y en cambio, en autocaravanas e inclusive en barcos, esto no sucede. O sea, es imposible comparar un vehículo con otro a menos que tengáis exactamente el mismo vehículo, con los mismos años, el mismo uso, los mismos kilómetros, los mismos accesorios. Y en fin, es muy complicado porque, claro, las autocaravanas no son como los coches. La serie de coches se fabrican en miles de unidades, las autocaravanas no. O sea, esta misma autocaravana en la que estamos, por ejemplo, se diferirá. O sea, este es una Roller Team 271 M9. Bueno, de serie sí que lleva una serie de cosas, pero por ejemplo, pues esta lleva unos cierres especiales. Tiene una serie de kilómetros que otra no tendrá. Tiene una serie de accesorios que se ha pedido que otros no tendrá y que por norma son extra. Y que es posible que el año que viene sean extra. O sea, ejemplo. Ejemplo muy simple. De aquí a poco recibiremos otro vehículo de la Roller Team. Y entre los extras, o sea, entre los extras, está la batería del vehículo. O sea, la batería de aquí, de dentro, ¿no? La segunda batería. Y antes no estaba. Claro, es una batería que suele valer 200 euros o más, ¿no? Bueno, pues ya está. Y después hay otros extras, como por ejemplo, el tipo de tapicería. Parece una tontería, pero de un tipo de tapicería como este a otro tipo que es diferente, van 500 euros. Es un poco como los muebles, ¿no? Que tenemos un precio de un mueble y después como tiene un mueble, o sea, no sé, una sofá en piel, por ejemplo. Pues es diferente de un sofá en que parecido a piel, ¿no? Pues lo mismo es en autocaravana. Inclusive hay pequeños detalles que parecen una tontería, pero no lo son. Este tipo de, por ejemplo, este tipo de brazos, que son brazos neumáticos, que bajan y suben poco a poco. Son muy diferentes de los que son de toda la vida, que son aquellos más simples, ¿no? Y claro, aquí tenemos un montón de brazos. O sea, tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 brazos para abrir las ventanas. Y claro, multiplica por 10 la diferencia de precio y ya puedes tener una idea, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Así seguimos. Entonces, ¿qué es una ganga realmente? Es muy difícil de, digamos, de catalogar. Es prácticamente en autocaravana es imposible, ¿no? ¿Qué nos puede dar un buen precio? Si conocemos el precio del vehículo en origen, ¿no? Pero también es muy difícil, muy complicado, porque puede haber sido sujeto a mil variaciones. Por ejemplo, alguien ha entregado un vehículo a cambio. Ha habido una campaña en aquel momento. Se ha comprado en una feria. Después hay autocaravanas que antes han tenido un tipo de motor. Y por dos años se ha utilizado el mismo motor, aunque se haya matriculado después. Mil cosas. Es muy complicado. Nosotros que trabajamos en este tema, sí lo sabemos, porque tenemos presente cada día o cada mes prácticamente las novedades. Y qué diferencia hay entre un vehículo y otro, ¿no? Ejemplo banal. Bueno, no tan banal. El otro día vi el nuevo Fiat, ¿no? El nuevo Fiat con también 140 caballos, pero con alguna diferencia, por ejemplo, en los mandos delante, ¿no? Un tipo de volante diferente, un tipo de pantalla diferente y un tipo de, digamos, un interior. La parte de delante ha cambiado poco, pero algo ha cambiado. Inclusive ha cambiado un poco el chasis, ¿no? Y ha cambiado el precio también, naturalmente. Claro, compararlo con el antiguo Ducato, que sea mejor o peor, no lo sabemos. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Bien, volvamos al tema nuestro. Cada vez que sea más antiguo el vehículo, más complicado nos viene a hacer la comparación. ¿Por qué? Porque en un vehículo moderno, un vehículo, por ejemplo, otro ejemplo. El otro día nos llamó un señor que tiene un presupuesto alto, 100.000 euros, para comprar un vehículo de segunda mano. O sea, 90.000 euros de segunda mano. Es una gama alta y nos preguntó por uno en concreto, en específico, que es una, creo que un pilot, bueno, integral y tal. No, no teníamos, ¿no? Y él le dije, bueno, aquí en España usted puede mirar el mercado que hay, que ya es público, ya lo puede ver. Y si no, pues se busca afuera. Y después se hace cuatro cálculos para ver si realmente le conviene o no le conviene, ¿no? Porque hay cosas que se pueden traer de fuera y otras que no se pueden en absoluto, ¿no? Con todos sus pros y sus contras, ¿no? Bien, encontramos otro. Y yo siempre lo he dicho, las gangas o los mejores precios son en vehículos de gama alta y vehículos aquellos que valen, pues, en nuevo de 100.000 euros para arriba. Yo sé que no todo el mundo puede llegar a esto, algunos sí, ¿no? Pero estos vehículos, por ejemplo, nos indicaron un Cartago, Cartago de una marca de gama muy alta, que es, bueno, son todos vehículos de más de 100.000 euros nuevos, 120, 150.000 euros menos no hay. Súper bien preparados para el frío, para el calor, doble piso, bueno, aislamiento maravilloso, muebles muy buenos y tal. Son buena parte semi-integrales o integrales, casi todo prácticamente, y en la gama alta hecha en Alemania. Bien. Tienen muchas denominaciones y muchas series, ¿no? Entonces, en concreto, el I-142, que es un vehículo, pues, del año, en concreto, encontramos uno del año 2018. En 2018 estamos hablando de entre 3 y 4 años, con 30.000 kilómetros. ¿Qué pasa con este vehículo? Que podemos saber si realmente ha sido cuidado o no, porque, bueno, por 2 años ha tenido garantía de la casa oficial, por lo cual el seguimiento es muy fácil de entender, y además los kilómetros, muy lógicos, ¿no? Y es único propietario, entonces, de esto nos podemos fiar absolutamente, ¿no? En cambio, si este mismo Cartago hubiera tenido 20 años, yo qué sé, o sea, no lo sabemos ya. O sea, la pista se nos pierde, ¿no? Pero, bueno, en concreto este, es un vehículo que nuevo, hoy en día, con los accesorios que tiene, claro, cuesta 130 a 140.000 euros, según el modelo que compres. Exactamente, 130 a 140.000 euros. Y se ofrecía, después de 4 años, no en España, afuera, a unos 82.000 euros. Hombre, estamos hablando de 4 años y 50.000 euros menos, 40 a 50.000 euros menos, mucha diferencia, ¿no? Es mucha diferencia, sobre todo por el poco uso en comparación que se le ha dado, ¿no? Es muchísima diferencia. Y contrasta, por ejemplo, con un vehículo que nuevo valía, no sé, 50.000 euros y de segunda mano, pues vale 30.000 después de 12 años. Claro, dice, bueno, la comparación es muy diferente, ¿no? Porque en comparación es más ganga el de 82.000 euros de segunda mano que el de 30.000, que es mucho menos dinero, pero mucho más viejo también. Y que el nuevo valía 50, ¿no? Pero es que es así, el mercado es así. Inclusive se parecen mucho a los de los coches, donde los coches más pequeños son menos pierden valor. Es curioso, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a las gangas, ¿no? Porque tú dirás, bueno, pero yo tengo este dinero y... Pues ya está. Entonces, las gangas, como es imposible calcularla exactamente entre un vehículo y otro, podemos ver si es un buen precio si conocemos el modelo, los años, etcétera, etcétera. Si no, es difícil de saber, porque tenemos que ser súper expertos. Inclusive nosotros consultamos catálogos de media Europa para ver si realmente este vehículo se concuerda al precio que se pide, ¿no? Esto antes de verlo, porque, claro, después viene lo de verlo. Porque la ganga, pues puede ser muy bonita de precio, pero muy mala de calidad. Entonces ya no se convierte en una ganga, sino un dolor de cabeza, ¿no? O sea, el precio, la ganga para mí es un precio de acuerdo a lo que se ofrece en condiciones correctas y buenas, ¿no? Bueno, cuanto más viejo es el vehículo, pensar de que puede fallar alguna cosa. O sea, es inútil decir, ah, el vehículo mío es muy nuevo, es muy perfecto, es muy tal. Todo lo que queráis. Pero un vehículo de 20 años tiene una nevera de 20 años, una cocina de 20 años, una calefacción de 20 años. Si no se ha cambiado, si se ha cambiado, maravilla. Si se ha revisado, mejor. Pero es que no dure en eterno todo, ¿no? O sea, hay que revisarlo. Lo importante es empezar por lo importante. O sea, empezar por las cosas que es muy difícil de cambiar. Que son, por ejemplo, infiltraciones. Cosas que a lo mejor nos viene difícil encontrar en fallos, ¿no? Porque visualmente lo podemos ver. Y la mejor ganga es seguramente la persona que puede probarnos que el vehículo es suyo, que lo ha tenido él mucho tiempo y que lo ha cuidado y que, por ejemplo, ha estado bajo techo, por ejemplo. Esa es una ganga, ¿no? Después, pensar de que, vamos a ver, las gangas se compran cuando uno tiene el dinero enseguida. O sea, os cuento una historia antigua, pero que es actual, es de este momento. Hace 40 años, o algo así, no. 25 años, más o menos, 30. Cuando no existía todo eso de internet y de los anuncios en la web, etcétera, etcétera, existían los periódicos, ¿no? Y en los periódicos había los anuncios. En segunda mano era un periódico y ahí salían los anuncios. Y ya está. Y la gente llamaba y después lo iba a ver. Porque no había foto ni había nada. Había algunos periódicos internacionales donde salían las fotos de los vehículos y tal. Pero tampoco era una ganga. Y entonces yo trabajaba con una empresa que compraba vehículos de Alemania y lo traía aquí. Entonces, los primeros que compraba la ganga eran los agentes que estaban allí. O sea, el anuncio salía a las 7 de la mañana de un particular a las 8, 7 y 30, y estaba un señor alemán o de donde sea comprando aquel vehículo. O sea, era imposible para alguien en España comprar una ganga allí. Tenía que pagarlo un poquito más porque aquel señor lo compraba enseguida. O sea, no había problema de dinero. Lo compraba y ya está. Entonces, claro. Comprar gangas. Bueno, complicado, ¿no? Alguien nos dice de vez en cuando, hoy nos ha escapado una ganga. Bueno, yo no sé si era una ganga o no. Pero claro, hay que tener el dinero listo, ¿no? O sea, si no, estamos, yo también, o sea, estoy soñando, ¿no? Porque, claro, hay otra gente que está buscando hace tiempo y quiere lo mismo. Y, bueno, y hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? Ahora, deciros, he hecho una pequeña análisis, un pequeño análisis en este momento de qué está pasando en España, qué es parecido a lo que está pasando en Europa en general. Los vehículos muy antiguos, estos que tienen 30 años, han subido de precio. Es curioso. O sea, si está en buenas condiciones, ya veréis que los del año 91, 90, 91, todos valen 10.000 euros, 12.000 euros. Parece que los años no pasan, ¿no? Entonces, allí sí que hay que ver que realmente este vehículo esté bien y esté de acuerdo a un precio correcto. Y después comparar con otro, por ejemplo, os doy un ejemplo. Ayer estuve viendo un vehículo que me ofrecen aquí, marca alemana, todo lo que queráis, pero del 92. Turbo Diesel, muy bien, con dirección asistida, con 92. Pero no se puede comparar, yo qué sé, con otro que vale 3.000 euros más, pero es que tienen 10 años menos, es que no se puede. O sea, son dos mecánicas diferentes, dos vehículos diferentes. Igual que no se puede comparar, yo qué sé, un Cartago con un Roller Team. No tiene color la cosa, ¿no? Entonces, realmente, o sea, las gangas se encuentran cuando en la gama que buscamos, en los modelos que buscamos y lo que necesitamos, sobre todo, o sea, no comprar porque es una ganga y después no lo podéis usar. Eso no tiene sentido. También hemos tenido estas, digamos, estas compras equivocadas, compras impulsivas. ¿Por qué? Porque ha habido personas que han dicho, bueno, tengo este dinero, pero encuentro una capuchina con cama arriba y comedor, pero tengo 70 años. Bueno, me sale muy barato y me la compro. Y digo, vale, muy bien. Te lo sale muy barato y te la compras, pero si no vas a poder subir arriba, pues de nada te va a servir. Porque si tienes 70, 80 años, pues no sé, dormir arriba es muy complicado, ¿no? Esta es una ganga de tipo económico, pero para tu uso no es ninguna ganga. O viceversa, ¿no? O sea, comprar un vehículo muy chiquitín, porque el precio es bueno, el modelo es bonito, pero no es útil para el uso que le damos, ¿no? Volvamos otra vez al tema de la ganga. Hay gente que nos dice, bueno, no encuentro aquí en España, vamos afuera. Vamos afuera en este momento. Por eso, número uno, hay que mirárselo muy bien, porque hay toda una serie de gastos que no veis y también las condiciones, por lo cual volvemos al tema de antes. O sea, un vehículo en España lo podéis ver, lo podéis tocar, podéis llevarlo al mecánico, podéis verlo a otro lado. El de fuera, os aconsejamos que vayáis con alguien que entiende, o si entendéis, perfecto. Porque una vez que sale del país, ya está, se acabó. O sea, ya, si el vehículo es muy nuevo y tiene garantía, no hay grandes problemas. Pero si el vehículo es viejo, pues prácticamente no hay garantía, a menos que os lo ponga por escrito, pero es muy raro que una empresa alemana os dé una garantía, o italiano, donde sea, o un particular de una garantía, de un vehículo que va a estar a 2.000 kilómetros de ellos. O sea, no, yo creo que es imposible, vamos. Entonces, mirar este tema también, ¿no? Y mirar que, o sea, yo estoy hablando del exterior, aunque en realidad lo mejor es buscar primero en vuestra zona. O sea, empezar a buscar, no lo digo solo en la compra, sino en el alquiler, ¿no? O sea, alquiler es el mismo tema. O sea, ¿para qué vais a alquilar un vehículo por 10 euros menos al día si a lo mejor vais incómodo y solo tenéis 10 días de vacaciones, o 20, o 15, o 7? O sea, ¿para qué? Además, otra cosa, ¿para qué alquilar un vehículo con 20 años y que te gasta 3 o 4 litros más? Sí, sí, te vale 10 euros menos, pero va mucho más lento y después gasta más porque es un vehículo que la construcción interior es en madera y todo es más pesado, y todo es más lento, ¿no? O sea, vas a ganar algo en el precio, pero vas a perder en el tiempo que es acabado, o sea, aquel es el tiempo y se acabó, no hay más, y después no puedes hacer lo que tienes que hacer y después también otra cosa. Hay gente que alquila algunos vehículos que no le sirven para su necesidad, ¿no? Solo por el precio, entonces, bueno, tenemos que mirar un poco de todo, un poco todo, ¿no? O sea, porque esto de alquilar, porque tiene 10 o 15 euros menos al día, esto rápidamente se gasta, gasta consumiendo un poco más de gasoil con un vehículo más antiguo, ¿no? Y más lento, entonces, bueno, eso hay que mirárselo, ¿no? Pero bueno, después cada uno haga lo que le parezca bien, o sea, no es un, no es, o sea, cada uno tiene sus necesidades y piensa, digamos, lo que le parezca, ¿no? Bien, ¿qué otro tema, de qué otro tema os puedo decir sobre las gangas? Nos vamos hacia un periodo en que no es muy fácil encontrar gangas, también porque no hay mucha oferta. Hay personas que se lo están pensando mucho de vender el vehículo de segunda mano, la autocaravana de segunda mano, porque al haber menos vehículos en entrega, es más lenta la oferta de vehículos de ocasión. O sea, en el supuesto de que queremos cambiar de este vehículo, tenemos que tener en previsión de tener otro, ¿no? Si no nos quedamos sin vehículo, o sea, vendemos este, aunque sea el precio bueno, hoy, pero si de aquí a un año no tenemos otro vehículo, pues, hombre, estamos un año sin vehículo, entonces hay mucha gente que, bueno, piensa esto, digo, bueno, un momento, hagamos el contrato y tal y cual, pero después ya lo venderemos a particulares, o ya más adelante lo entregaremos, ¿no? Que suele ser así, pero mientras es un vehículo que no se vende, ¿no? Esa es una de las razones del por qué no hay tantos vehículos de segunda mano en oferta como antes, ¿no? Otra razón es, es porque, bueno, al tardar tanto, pues, intentamos que, y al subir el precio, intentamos que nuestro vehículo dure más, ¿no? Bueno, básicamente eso es todo, ¿no? O sea, no os puedo, ¿cómo decir?, indicar una ganga, porque las gangas son algo muy personales, muy personal, o sea, puede ser una ganga para una persona, yo que sé, este vehículo que tiene una litera, y no de utilidad para otra persona que no necesite una litera. Entonces, es algo personal, de hecho, la autocaravana, a diferencia del vehículo, como volvamos al tema de antes, ¿no? Un vehículo tiene cinco plazas, es un Mercedes, es así, tiene esos kilómetros, esto, y podemos compararlo con otro, mal, perfecto. Porque se han hecho miles de copias, y bueno, podemos más o menos tener una idea de lo que vale entre uno y otro, ¿no? Encontrar una diferencia en los precios. Pero en una autocaravana, pues, no, no es posible. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Pero siempre hay muy buenos precios, ¿no? O sea, hay que mirarlo, ¿no?, en el momento adecuado. Bueno, gracias por escucharnos, y hasta la próxima.